Este es un video donde se muestra a los sicarios del llamado grupo elite del cartel Jalisco Nueva Generación de El Mencho. Dentro de un camión monstruo antes de atacar a el cartel de Tepalcatepec y Carteles Unidos en Tepalcatepec Michoacán, en el se muestran varios sicarios apostados a las rejillas del camión fuertemente armados lanzando consignas a favor de Nemesio o ceguera Cervantes El Mencho, tras esto en la última parte del video se ve también la supuesta retirada del convoy tras los enfrentamientos. Cabe recordar que en esta última batalla que han tenido, al grupo elite los carteles unidos, le aseguraron una de las camionetas que aparecen en un video, los narcos de carteles unidos se burlaron en redes diciendo que el CJNG había huido tras lo cual el mismo CJNG los desmintió. Así como varios pobladores de la región diciendo que había montones de sicarios de Tepalcatepec en los caminos y que la camioneta solo no pudo continuar tras mostrar una avería. En otro video al día siguiente los vallagres se burlaron también de El Mencho y más tarde sicarios del CJNG durante un enfrentamiento abatieron e hicieron correr a los que habían grabado este video, al que se burlo y reto a El Mencho lo capturaron y lo mostraron en video, confesó que a él solo le pagaban 3.500 pesos por arriesgar su vida a favor de los que gozan, los jefes vallagres. Más información en el blog del narco.com